Queridos hermanos, hoy en esta noche nos estamos preparando para celebrar el triunfo del Señor. Aún estamos durante esta jornada, durante esta mañana, durante esta tarde, en un camino de espera hacia la resurrección. Hacemos un camino con María principalmente, que fue la primera en escuchar la Palabra de Dios y saber también después engendrar al Cristo en esta escucha. En la medida en que nosotros hacemos como la Virgen del Silencio, la Virgen de la Escucha, también nosotros tenemos esta actitud, ciertamente que con ella podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos para nuestra familia, para nuestra capilla, para nuestra sociedad. Nosotros necesitamos hacer este camino del silencio, hacer este camino de este Sábado Santo. Nosotros en la tradición siempre insistimos que la figura principal que acompaña a su Hijo, que está yaciendo en el sepulcro, es justamente la Virgen María. La Virgen María nos acompaña al mismo tiempo, nos enseña también a nosotros en este silencio a saber esperar. Esperar la resurrección será un momento de júbilo, será un momento entonces de alegría total. Pero sabemos que este silencio lleva consigo también momentos de mucho dolor. Nosotros hablamos de la Virgen de los dolores, la Virgen a quien meditamos, a quien reflexionamos y a quien miramos sobre todo en esa actitud tan dolorosa ante la muerte de su propio Hijo, pero sin embargo que sabe llevar en su corazón, sabe llevar también adelante lo que nosotros tenemos que asumir como cristianos, que es el dolor mismo de una muerte. No la muerte simplemente humana, sino de aquello que significa morir a tantas cosas negativas en nuestra vida. ¿Cuáles son los elementos principales, indispensables que nos tienen que llevar a esta vida nueva? Y a la medida en que nosotros descubrimos estos elementos nuevos que nos tienen que llevar a la vida nueva, entonces somos capaces de renunciar, hacer que mueran en nosotros mismos todas las cosas que son negativas y que no nos dejan crecer, primero como personas, como cristianos comprometidos, y luego también como comunidad. En la medida en que escuchamos en el silencio la voz de Dios, después podemos prepararnos para una verdadera resurrección como comunidad y una verdadera resurrección personal respondiendo al llamado de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén.